¿Estás con algún proyecto además de televisivo, además de todo lo que estás haciendo acá? Sí, bueno, estamos con la tienda online, ahora próximamente la vamos a incorporar en una parte de acá del salón, vamos a hacer como una especie de showroom, bueno, con mis temas inmobiliarios sigo ahí, creciendo a poquito, subiendo escalita, y la semana pasada lancé mi competencia de baile BNC, Sí, con Xiomara Herrera, que fue la ganadora de Aquí se Baila, lo vamos a hacer el día 29 de octubre en el Hotel W, va a ser la primera competencia en todo lo que es Sudamérica, donde se reparta por primera vez 7.000 dólares en efectivo, más 3.000 dólares en premio. Queremos y sabemos, de muy buena fe, como de forma personal, que la danza lleva mucha inversión, lleva inversión en clases, lleva inversión a nivel musical, los zapatos, unos zapatos prácticamente pueden costar 200 lucas, y los premios que dan acá son de 200 lucas, entonces creemos que en el momento el arte no es bien valorado, si bien nosotros estamos llamando la atención por la calidad de premio que estamos dando, también estamos llamando la atención por el lugar, porque siempre estas competencias se hacen o en cancha, o se hacen en disco, o se hacen en gimnasio, entonces al final lo que yo quiero que mi empresa, parame un momentico, solo un momentico, lo que yo quiero que mi empresa que como tal es BNC, sea una experiencia de diferentes maneras, en Atrevidísima que es mi tienda, que sea una experiencia que la persona compre, y que yo lo puedo orientar según sus medidas, porque esa es la talla que estoy vendiendo, acá también que puedan tomar servicios de belleza tanto hombres y mujeres, pero de otra experiencia, que no vengan por un servicio sino una experiencia, y para los bailarines también, que digan, qué rico que está organizando una bailarina un evento de baile, porque siempre lo hacen empresarios que ponen la plata y contratan a gente y ya, y acá no saben del tema, el corazón es danzario, es dancístico, entonces de que vayan al W, que te hagan espacio para calentar, para maquillarse, de un buen lugar, de un buen DJ, buenos presentadores, buenos jurados, y principalmente que nosotros digamos, aquí vale tu esfuerzo, toma, eres el mejor, toma, te ayudamos. No hay un precio exacto para un bailarín, porque son muchos años de sacrificio y rompiéndose los huesos, pero creo que 7000 dólares es un buen premio. Esta idea nació con Xiomara, después de aquí se baila me imagino, fue durante... Antes de aquí se baila, lo conocí justo porque Xiomari, bueno, ustedes Xiomi saben que es como campeón en ballroom, y me ayudó con ese estilo de baile que yo cero no sabía, y ahí nace la idea, le preguntó, oye, ¿dónde tú puedes bailar? ¿Voy a ir a competir? Y me dijo, no, si yo soy campeón, le dijo, bueno, te voy a ir la raja, y me dijo, sí, me va la raja de corazoncito, pero económicamente no pasa nada. Ay, ¿cuántos ganan? Como 200, 300. Y yo, ¿qué? ¿Me estáis guayando? Y yo, ¿hagamos algo? Sí, yo pongo las locas, pon tú la cara de bailarina y de campeona. Listo, lo hicimos, chao. Y de campeona también de quizá bailo también, así que haga todo bueno. Bueno, ahí vamos. Y bueno, entonces quisimos también no encerrar como la competencia en solo profesional o solo baile. Realmente es una competencia que es completamente nueva, con bases completamente nuevas. Porque lo que se hace en Chile es que compran membresías de ya competencias realizadas en otros países con las bases y con todo. Entonces competencia de hip hop o competencia de baile, de salsa. Entonces nosotros aquí lo que tenemos es una sola categoría, que es la categoría kids. Que es de 3 años a 11 años. Ellos ahí pueden presentar salsa, bachata, reggaeton, lo que ellos quieran. Los kids pueden presentar lo que ellos quieran. Y no es necesario que sean bailarines profesionales o tengan una escuela. Si la persona tiene su grupito de amigos y quiere participar, pues tiene cabida de ir a participar por 7 mil dólares. Tiene esa posibilidad. Y después vienen los estilos, que es salsa, bachata. Después viene crew y mega crew, que es todo el tema que es hip hop. Después tiene ballroom y después tiene estilo libre. Que estilo libre lo quisimos dejar así, ¿por qué? Porque entre el folclor chileno, con todas las raíces que hay ahora de emigrante. Folclores emigrantes, lyrical jazz, no sé, jazz. De todo. Entonces eso lo dejamos como a la imaginación. Y la idea es que todo el mundo tenga la posibilidad de estar en un lugar lindo y que pueda competir. Cada categoría, los dos primeros lugares, uno se gana 200 lucas y el primero 300, van una gala. Todos esos 10 números, como tenemos cuatro estilos más el kit, el segundo y el primer lugar van una gala en la noche. Y a ellos se disputan el todo por el todo por ese premio final. Y bueno, pues ahí ha sido un éxito. Empezamos ya con las inscripciones. Va a venir todo Chile para acá. Esperemos que así sea. Mucha gente de Concepción, de Quique, de Santiago. Ya se están inscribiendo. Y bueno, ayer nos llegaron pues algunas personas que estaban pidiendo como la información de la competencia argentina. Y queremos, bueno, que esto crezca y que sigamos y que sigamos y que sigamos creciendo en todo ámbito.